Música No es extraño que salgan algunas propuestas y algunas ideas de por dónde podemos encontrar alguna pista que nos oriente. Alfonso Cornella, por ejemplo, nos dice que ya empieza a ser perceptible un pequeño cambio a favor de pasar del paradigma del individuo a la convicción de lo colectivo. Si esto es así, si poco a poco vamos creando una cultura mucho más comunitaria, es lógico que nos planteemos también cuál es entonces la finalidad de la educación. ¿A qué debemos aspirar en nuestros municipios? ¿Qué tipo de ciudadanos? ¿Para qué tipo de sociedad? Por lo menos en la sociedad contemporánea, frente a esta pregunta, hay como dos respuestas tendencia. Una primera respuesta, quizá la que se oye con más fuerza, es la que reclama que es necesario cultivar el talento, la creatividad, las habilidades de las jóvenes generaciones, sus habilidades tecnológicas, el aprender a aprender, su imaginación, su valentía, su coraje para afrontar nuevos retos. Pero todos estos señores eran talentosos, tenían habilidades, eran creativos, poseían un buen nivel académico, incluso hubieran sacado buenas notas en los exámenes PISA. Por tanto, esto no es suficiente. El talento, la creatividad son necesarias, pero no son suficientes para enfrentarse a los retos del siglo XXI. Es por eso que hay otra tendencia también al alfa, que se sitúa casi parecidamente en las antípodas del anterior. Dicen, no, no, lo urgente, lo necesario es fomentar el compromiso para transformar este mundo. Sin este compromiso para nada valdrán el talento, la creatividad, las habilidades. Y ciertamente parecen tendencias opuestas. En este anhelo de compromiso podemos encontrar la ética del cuidado, del poner cuidado en la vida, en los seres que amamos, en la naturaleza, en el espíritu, en el cuerpo, según palabras inspiradas de Leonardo Boff. La ética del cuidado. ¿Sería posible armonizar la educación por el talento, la creatividad, las habilidades, con la educación por el compromiso social y la transformación del entorno? En realidad, muchas de nuestras ciudades ya lo están practicando porque están desarrollando como política pública educativa de su municipio prácticas de lo que se llama aprendizaje-servicio. Un intento de armonizar, de conjugar estas dos tendencias que parecen opuestas. La educación por la creatividad, por el talento, por las habilidades y la educación por el compromiso en la transformación del entorno. Vamos a ver algunas experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos Popayán. ¿Hay alguno de Colombia entre ustedes? Muy bien. La experiencia, Jorge y compañeros, es de Popayán. Como bien saben los colombianos, Colombia es un país muy fértil, con verduras impresionantes, crecen todas grandes, gordas, sabrosas. Pero no hay una gran cultura de consumo de verduras entre la población. Apenas es un adorno alrededor del plato de cerdo. ¿O no? Más bien. Eso preocupa a la gente. Necesitamos cambiar los hábitos para aprovechar la riqueza del país y potenciar una alimentación saludable. ¿Qué hacen los niños y niñas de Popayán, de la Escuela Pública a los Comuneros de Popayán? Promueven este reto ciudadano, promueven una alimentación saludable con una respuesta educativa que al tiempo es creativa como solidaria. Buscan espacios baldíos y crean huertos, cultivan verduras, aprenden a cocinarlas y convencen a los adultos de las ventajas de explotar la riqueza agrícola de la ciudad. Apoyados por la Universidad del Cauca, fíjense en algunos de los resultados. En dos años, los niños y niñas de Popayán consiguieron cambiar los hábitos nutricionales de 200 familias y consiguieron empezar a recuperar una legumbre que estaba en trance de desaparecer, el guandúl. Entre Ríos. ¿Hay alguno de Entre Ríos por aquí? ¿Paraná? Bien, esta es otra experiencia luminosa de aprendizaje servicio. Miren ustedes, este paisaje tan bonito es de los alrededores de Paraná, Entre Ríos, como su nombre indica. Y esta foto es una foto de Paraná, de la ciudad. El entorno verde contrasta con un entorno urbano en el que apenas hay árboles. Conseguir una ciudad más verde fue el deseo de los chicos y chicas del Instituto de Secundaria Raúl Scalabrini Ortiz de Paraná. ¿Cuál fue la historia? Miren, los chicos de secundaria fueron a un concierto de rock en Santa Fe, que no está muy lejos. Y Santa Fe y Paraná no tienen un clima muy diferente, es un clima parecido. ¿Qué pasó? Que los chicos se dieron cuenta de que Santa Fe no hacía tanto calor como en Paraná. Y al día siguiente, comentando con María Noel, la profesora del Instituto, le dijeron, María Noel, ¿qué demonios está pasando en Santa Fe no hace tanto calor? Vimos que las avenidas son más arboladas, tienen más árboles, el clima es más fresco. A partir de esta inquietud, los chicos y chicas de secundaria empezaron a estudiar cuáles eran las normativas para poder hacer en la ciudad una ciudad más verde, plantar más árboles. Los chicos investigaron, impulsaron una red cívica de alianzas para promover el arbolado, incluso aprendieron a redactar una ordenanza ciudadana para mejorar el arbolado. Consecuencia, con esta alianza ciudadana que estableció el Instituto Raúl Escalabrín y Ortiz de Paraná, consiguieron la ordenanza municipal y crearon una comisión permanente de seguimiento del arbolado en la ciudad de Paraná. El talento creativo de los jóvenes de los jóvenes. Esta es mi ciudad. Yo vivo en Barcelona, pero soy de Hospitalet de Llobregat, que está al lado. Esta es mi ciudad. Miren, nosotros en la ciudad de Hospitalet teníamos un problema. Tenemos, no se ha solucionado todavía porque la ciudad es grande y hay mucho que hacer. Dignificar los espacios y los barrios más deteriorados. Chicos y chicas, aprendices de pintor que habían fracasado en sus estudios de secundaria y por eso estaban estudiando un oficio que les permitía integrarse hacia el mundo laboral. Convencidos de que tenían que colaborar con el estado deteriorado de un parvulario al lado de su barrio. Lo que hicieron fue aliarse con los niños y niñas del parvulario y haciendo honor al nombre del instituto de secundaria que se llama Joan Miró como el pintor, decoraron las paredes con dibujos inspirados en la obra de este pintor. Dignificaron el aspecto físico del parvulario. Resulta que el parvulario está en un barrio que se llama Gornal y los chicos del instituto están en otro barrio al lado separados por la vía del tren que es mi barrio que se llama Belviche. Los dos barrios se parecen bastante pero no nos equivoquemos hay diferencias. Los vecinos de Gornal van a la fiesta popular de Belviche pero los vecinos de Belviche no van a la fiesta de Gornal marcan su distancia. Con esta acción los chicos y chicas no solamente mejoraron el aspecto del parvulario sino que además integraron hicieron un esfuerzo de integración de ambas comunidades. Para ello como en las otras experiencias las instituciones educativas no trabajan solas necesitan establecer alianzas con el entorno con la comunidad y fruto de estas alianzas también aquí hay algunos resultados ganaron un premio mejoraron la imagen tienen nuevos encargos encargos por ejemplo de la de la asociación de mujeres gitanas del barrio que les pidió hicieron esto muy bien ayúdennos a hacer un mural sobre las mujeres gitanas. Esto es la magia del aprendizaje servicio aprender haciendo un servicio a la comunidad muy simple y muy poderoso. En definitiva si como dice Ken Robinson la creatividad es la imaginación puesta a trabajar lo que hace el aprendizaje servicio es poner la creatividad a trabajar en la mejora de nuestras ciudades. Fortalece el aprendizaje servicio el capital social porque son necesarias alianzas para tirar adelante este tipo de proyectos y de alguna manera también el aprendizaje servicio fomenta la unión de los dos anhelos que decíamos al principio porque entiende que la educación consiste en formar ciudadanos competentes capaces de transformar el mundo porque si no para que sirve la educación. Muchas gracias. Aplausos